Joss Rips tuvo su primer partido defendiendo a la selección boliviana de baloncesto. Fue un juego amistoso jugado anoche en Potosí. La selección boliviana de básquetbol tuvo su primer partido de prueba en el Coliseo Ciudad de Potosí de la Vila Imperial antes de encarar su encuentro con el seleccionado de Ecuador el 12 de junio en la ciudad de Tarija. Los dirigidos por Giovanni Vargas se enfrentaron a un combinado de la Liga Boliviana de Básquetbol que fue el primer sparring del equipo boliviano que se prepara en la capital chapaca para jugar una de las llaves de las eliminatorias rumbo al Mundial de Básquetbol de Japón. El debut del jugador boliviano estadounidense Joshua Alexander Reeves que militó la anterior temporada y los Dallas Mavericks de la NBA fue la principal novedad que presentó el seleccionado boliviano que ganó el partido de prueba con parciales de 24 a 19, 51 a 27, 81 a 37 cerrando el último cuarto con una victoria cómoda ante el resto de Bolivia por 108 a 59. El apoyo de Josh es muy importante porque nos soluciona muchas cosas en ofensiva es muy inteligente, muy rápido, versátil, puede defender a un jugador más grande que él entonces nos ayuda bastante, es lo que hemos estado buscando durante todo este tiempo.